El gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Finanzas, suscribió este lunes la firma del finiquito con la empresa Sociedad de Objeto Específico, que ampara el pago total del Complejo de Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, ubicado en el municipio de Tlalistac de Cabrera. El gobernador Gavino Cue Monteagudo fue informado por el secretario de Finanzas Enrique Arnaud Viñas respecto a la liquidación del adeudo que el gobierno del estado mantenía desde el ejercicio fiscal 2005 con la empresa SOE, fecha en que se firmó un contrato por la construcción de Ciudad Administrativa por un monto total de 1.116.4 millones de pesos. Sin embargo, aun cuando el plazo estipulado para la empresa constructora se fijó de 15 años, el gobierno realizó prepagos anticipados a través de mensualidades de poco más de 9 millones de pesos con la finalidad de reducir intereses y cubrir la deuda total en casi seis años, generando un ahorro para las finanzas estatales por casi 800 millones de pesos. En este contexto, el Complejo de Ciudad Administrativa, inaugurado el 4 de abril de 2008, forma parte de los bienes patrimoniales del gobierno del estado de Oaxaca sin que se mantenga ningún endeudamiento por la contratación de servicios de este importante inmueble, donde elaboran poco más de 4.500 trabajadores. El mandatario estatal celebró este logro. Dijo que es el resultado del manejo responsable y transparente de los recursos públicos, así como de la adecuada política en materia de transparencia y rendición de cuentas. Indicó que luego de haberse liquidado la deuda, el siguiente paso es llevar a cabo el proceso de entrega-recepción de los inventarios de Ciudad Administrativa, avalados por la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración, así como de la intervención de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. La inversión de esta magna obra supera los mil millones de pesos. MVM Televisión